Recordando todo lo que vivimos, recordando todo lo que vivimos, recordando todo lo que vivimos. Recuerdo aquel día que nos conocimos, tú eras tan niña, yo era tan niño, nos miramos los dos. Yo recuerdo que te cante una canción muy linda, me enamoraste a primera vista. Y comenzó nuestro amor. Y han pasado los años, y tú y yo seguimos amándonos. Voy pensando todo lo que vivimos, recordando lo mucho que nos hicimos. Recordando las locuras que hicimos. Pero el tiempo demostró que aquí seguimos. Recuerdo que no teníamos un celular, recuerdo que nos mirábamos mucho más. Yo recuerdo que te cante una canción muy linda, me enamoraste a primera vista. Y comenzó nuestro amor. Con ti, que han pasado los años, y tú y yo seguimos amándonos. Estoy pensando todo lo que vivimos. Estoy pensando todo lo que vivimos, recordando lo mucho que nos hicimos. Recordando las locuras que hicimos, pero el tiempo demostró que aquí, que aquí seguimos. Recordando todo lo que vivimos, recordando todo lo que vivimos. Dicen que recordar es vivir. Dicen que recordar es vivir, recuerda a mi esposa linda y lo que sentimos. Recordando todo lo que vivimos. No me falla la memoria. No me falla la memoria, yo si recuerdo que tú, tú lo eres todo en mi historia. Con el rojo y pa' la gloria. Aguántame la mano, que voy a recordar con la orquesta a fuego. ¡Eso allá! ¡Eso allá! Recordando que… Lo que hicimos, quienes fuimos. Recordando que… Que a través de tantos años no nos perdimos. Recordando que… La memoria no me falla, ni el sentimiento desmaya. Recordando que… Y verá que a tu lado mi corazón ha marcado. Dale trompón… De corazón. Voy recordando tu amor Voy pensando en todo aquello Voy recordando tu amor Es que a pesar de los años, aquí no ha muerto el destello Voy recordando tu amor Contigo viví mi vida, contigo viví lo bello Voy recordando tu amor Le hago homenaje a lo bello